Después de la aparente buena aceptación de un modelo preparado para los más extremos climas como lo son la Taiga y Fría Tundra por parte de Arctic Trucks e Isuzu, es que surge un nuevo todoterreno japonés modificado y amplificado. Si bien la plataforma de la Isuzu D-Mats parece lograr un grato desempeño, con el Mew Edge queda claro que es más que funcional y altamente práctico para modificaciones, para expediciones o mero caprichón. Ya hemos conocido las variantes con esteroides de la D-Mats y su paquete AT35 4x4, ahora le toca el turno a su hermano así que vayamos a conocer más de esta transformación y así nos compartan que les pareció, sin más, comencemos. Si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo activando las notificaciones para estar al tanto de más comparativas, lanzamientos y tops, también puedes unirte al canal para videos anticipados y complacencias para miembros. Entre las preparaciones realizadas por la compañía Arctic Trucks saltan hombres como Niza Navara, Mitsubishi L200 y Toyota Hilux, algunas de las favoritas en el continente europeo con Ranger también entre sus filas. Y es que casi cualquier pick-up que cae en sus manos queda hecho un monstruo al instalarle y adaptarle un kit de suspensión elevada con neumáticos enormes de 35 y hasta 44 pulgadas para cruzar y trepar ríos y acantilados sin preocupación. Incluso se tiene un modelo chino con la Great Wall Wingull 7 AT35. El cambio estético realizado al Isuzu Mio X por Arctic Trucks conserva esa imagen salvaje con los faros afilados pero se acrescenta con una elevación más alta gracias a los neumáticos BF Woodridge para todo tipo de suelo y 35 pulgadas montados en unos rines de 17 pulgadas de diámetro. Seguido aparecen las placas protectoras para el cárter y parte inferior del chasis, un cabestante eléctrico de emergencia para remolque de hasta 5.6 toneladas y unos ángulos de ataque de 36.2 grados y de salida 30.9 grados. En cuanto a potencia, se tiene bajo el cofre un motor 1.9 turbo a diésel de 150 caballos de potencia y 350 Nm de torque con una transmisión de 6 velocidades manual, además de un bloque 3 litros turbo a diésel de 190 caballos que llamamos en el Isuzu D-Max con 450 Nm de torque que se conecta a una caja reductora y bloqueo de diferencial trasero. Es este rival japonés del Chevrolet Trailblazer brasileño preparado por Islandia que lamentablemente no se vende en Latinoamérica por ahora. Si gustan conocer más modificaciones como esta, en las tarjetas y descripciones estarán los enlaces para si gustan checarlos. También pueden compartir sus opiniones de los paquetes AT35 en DMATS y MIO-EDS, si les gustaría estuvieran disponibles en su país. Si les agradó el video denle un me gusta, compártanlo y síganos para conocer más novedades, análisis y tops en Baritopics. Nos vemos pronto, hasta la próxima.